Fresnillo Zacatecas Fresnillo Zacatecas Fresnillo Zacatecas Fresnillo Zacatecas a bajar carga y luego después el express a llevarla a los diferentes domicilios, mercancía, comercio. Celosamente custodiando el centro histórico de Frenillo, con un imponente estilo y sobriedad, construida hacia 1750, es la iglesia que se venera a la Virgen de la Candelaria o de la Purificación, tradicionalmente considerada como patrona de la ciudad. Frenillo La casa de la familia Ortega, esa es parte del patrimonio histórico de Frenillo porque es una construcción que tiene más de 100 años, y muchas de más de 100 años son las que, por ahí tengo una relación, son las que nos obliga a conservarlo. El primero de mayo es de los 30 y por ahí anda una foto del primer edificio que es a la mitad. El Seguro Social está ahí desde su nacimiento, en los 50, fue la primera clínica del Seguro Social en Frenillo, porque antes era un consultorio que andaba para uno y para otro. La historia del Seguro, usted digo, data también de los 50's. Ahí está la clínica del Seguro en Frenillo, en Zacatecas, se inauguraron en el mismo año. Le tocó a Panchito García inaugurar esta, ya para su quirófano, sala de encamados, consulta externa, laboratorio. Don Tranquilino Cerda Empezó, él en la calle de La Parra, Don Tranquilino, vendiendo nieve y dulce, en las de San Luis. Después puso su negocio ahí por la Escuela Morelos, no sé si es la Narciso Mendoza o la Alameda, esas dos callecitas que están en los lados, frente a la Libertadores. Luego, cuando estuvo la temporada aquí, la época de los tabaretes, le dieron su permiso y colocó su estanquillo en la rinconada de la purificación, colindando con lo que eso era el negocio de venta de paletas. La banqueta estaba allá y él lo hizo hacia la calle. Allí colocó su estanquillo, personalmente atendía a él. La venta de aguas gaseosas, sabores, salsa pariguilla y naranja, uva, limón. El edificio Ramírez, allí estuvo la casa consistorial de 1700, mediados del siglo XVIII, que era la sede de los poderes municipales. Se perdió en 1911, cuando la quema Delfino Rosales. Se quemó el archivo, se acabó la historia de Fresnillo allí. Allí en ese edificio, eran las oficinas administrativas del poder civil. La cárcel estaba en la acordada, donde estaba el Corozo de México, a espaldas del fuerte militar, que era para acá, lo que es el frente de la presidencia. Ahí estaba la cárcel y los juzgados. ¡Gracias! 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 Ahí tiene una inscripción en la lámina de un perforación, dice 1910. ¡Gracias! Fue cuando nació como Jardín Madero, porque antes era la Plaza de Armas. Y antes de Plaza de Armas era la Plaza Principal. Plaza de Armas es un modelo que es predominante en la época porfiriana. Con su kiosco y en el andador circundante las lámparas dragonas de fierro fundido, muy gariguleado. donde se ven los brazos donde penden las esferas, donde estaba ahí un foco. Por el movimiento de 1910 se transforma en Jardín Madero y le ponen ahí 1910. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Es así como dimos el recorrido por el Centro Histórico de Frenillos Zacatecas en este Expediente X. Espero de verdad lo hayan disfrutado. Continuemos.